Ya ignoré mi destino una vez No puedo volver a hacerlo Aprenderán lo que es perder Tengo luz Huyan de él Al final el destino siempre llega Y ahora ya está aquí Os debo decir Que ya vine Este mundo vulnerable Necesita algo más poderoso que nosotros Thanos tiene al ejército más grande del universo Y no se detendrá nunca Si logra apoderarse de las seis gemas Tony podría destruir la vida en una escala otrora inimaginable Genocidio Soy un sobreviviente Dijeron que me había vuelto loco Soy el único Que tiene la voluntad de hacer algo Es un precio muy pequeño Por la salvación En este trabajo A veces no podemos salvar a todos Pero nunca nos rendimos Nunca nos rendimos Estamos en el juego final Está encendido Señorita Potts Si encuentras esta grabación No te sientas mal por esto Parte del viaje Parte del viaje es el final La verdad Estar varado en el espacio Conservó probabilidades de rescate Es más divertido de lo que suena No hay comida ni agua Desde hace cuatro días El oxígeno se acabará mañana Y aún así Cuando me quede dormido Estarás en mis sueños Siempre lo estás Thanos hizo Justo lo que dijo que iba a hacer Acabó con El 50% De las criaturas vivientes Perdimos Todos Perdimos amigos Perdimos familia Y una parte de nosotros Esta es la pelea de nuestras vidas Sé que funcionará Steve Yo sé que sí Porque no sé lo que voy a hacer Si no funciona Hola ¿Hay alguien en casa? Hey Soy Scott Light Nos conocimos hace unos años En el aeropuerto En Alemania Me hice muy grande ¿Es viejo el mensaje? Ant-Man Ant-Man Sé que ya saben eso No lo nieguen Es la puerta del frente No me ven Ya déjenme pasar